Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia. Un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo ya que nuestro Señor se lo ha llevado. Así que descansa en paz, chihuahua. Ave María, Señor Jesús, lleva al chimuelo al ataúd. Ave María, Don Cristo, lleva al chimuelo a su lugar. Chihuahua, descansa y atrás en paz. Y ahora es el momento más triste de la jornada sin duda. Adiós, chimuelo. Descansa en paz. ¡Eh, perro hueón, sale! ¡No, no, no! ¡Abre la boca! ¡¿Quién lo comió?! ¡Abre la boca! ¡Graba esto! ¡Suelta a mi chimuelo! ¡Muébala! No te voy a dejar respirar hasta que me aborde la boca. ¡Mierda! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Bueno, después de algunos inconvenientes, ahora sí, chimuelo va a descansar en paz. Está con un poco de gado, pero él está en paz. Adiós, chimuelo, siempre te amamos, más que mascota, fuiste un hermano. Chimuelo, siempre te amamos, más que mascota, fuiste un hermano. ¡Muébala! 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 ¡Muébala!